Con extremo y adrenalina total, los pilotos realizaron importantes y peligrosas acrobacias dentro del Euroshow 2011 en la presa El Rejón. Los chihuahuenses entregaron su corazón ante tal espectáculo. Cientos de personas pudieron apreciar las peligrosas acrobacias por parte de los pilotos de Red Bull, además de apreciar la velocidad del superjet color rojo que ayuda al traslado de niños que sufren problemas de quemaduras. Las aeronaves realizaban diversas pilotas en el aire e incluso varios llegaron a pensar que no la iban a librar y se estrellarían. Después de la presentación, a las 6 de la tarde es la iluminación de los globos de Cantoya. Los ciudadanos aplaudieron al ver las acrobacias extremas en las cuales incluyeron pilotas a vuelo con muy poca altura y al roce de los aviones en la presa El Rejón. Para Tiempo, la noticia ya, Pedro Fier. El barril, pero con la utilización completa de los protocolos de finalidad. Y ahora es un vuelo de corte navaja. El día de mañana, domingo, estaremos de nuevo aquí en El Rejón con Extremo 2011.